mmmm... Me ponen el... ¿Me ponen el botte? ¿Cómo no hacerlo? ¿Es para que me ponen el botte? A este juego sabemos jugarlo todos, eh, que cuidao. Cuidao con jugar con el fuego que el fuego quema. Es prácticamente sentado encima de un motor. Ya, ya, por eso te digo, o sea, tú... Es un claro ejemplo de que no le tienes miedo a nada. ¿Yo? Me gusta. Miedo no. Nerviosa, me pongo. Eso sí. Yo no lo tengo. Espera. Con el rosito en el cielo. Sí. Mañana... Vamos a volver aquí. Me voy a comprar... Una... Una cámara de fotos. Y esto hay que hacer alguna foto. Ya te digo, es... Pues, vamos a ver aquí. No hay otra frente. No hay otrarak. No hay otra frente. No hay otra frente. Pues, o sea, no hay otra frente. Tendrán que desaparecer. y ahora que se está terminando por la puesta de sol cuando empiece por el lado contrario de la luna observa el agua porque el efecto que hace es precioso no te voy a engañar echaba de menos esto hace tiempo que no venías hace tiempo que no hacía esto en general y las veces que lo llevo a hacer o lo he hecho solo no es lo mismo ojalá te imaginas que justamente hoy es luna llena o sea llega a ser luna llena ya danse señores aquí me pierdo yo después de un día de trabajo pues si te mereces un poco de relajación también probablemente luego sigues con el trabajo paro soy un culo inquieto como que no paro soy un culo inquieto lo bueno también aparte de tu encanto y ahí está la luna es el momento de la verdad se está yendo a la nube veo la luna muy completa pero aquí hay luna no sé qué responder a eso no sé qué responder a eso si quieres que te diga cosa bonita en el momento todo va a favor estamos en un barco en una noche estrellada con luna casi llena tu nombre ayuda mucho no te voy a engañar y casi casi luna llena mañana te llevo en luna llena un día de esto sabes pescar un día de esto te enseño a pescar me cojo un tiburón me cojo un tiburón mirale por aquí hay esturiones creo es un pez grande así que realmente en este sitio tiene que haber esturiones obviamente grandes obviamente es un poco grande si que son por eso cuesta tanto pescar peces pequeños por aquí porque los cabrones se los comen mientras que no nos coma ninguno de nosotros todo va bien a otra gente ya no me importa tanto pero lo importante es lo importante espérate ahora sí mira para allá a esto es a lo que yo me refería si la luna apuntará a un punto del agua es que es simplemente mágico ahí tengo pensado ir un día de estos cuando ya esté más para esto sí que te necesito por narices pero el caballo ya entrenado algo para defenderme o defendernos si te quieres venir tengo pensado irme a una montaña alta y ver todo alrededor si te interesa esa aventura yo no te voy a decir que no tengas la verdad es adjudicado cuando tengas las cosas te llevaré a una escapadita y haciendo cálculo si podemos estar aquí yo creo que a sant de misi que llegamos por agua no me doy cuenta de que me roja las pepas come come diablo se dio cuenta diablo se dio cuenta de los pequeños detalles y una noche que no haya nubes ese día sí que lo fliparías porque hoy por desgracia hay hay nubecillas entonces tapa tapa parcialmente la luz nubecillas sin vergüenza como esa que tiene forma de un dinosaurio con cuerpo de serpiente a mí me recordaba una lombriz con pelo lo cual la parte de serpiente la tiene supongo yo no sé cómo lo hago pero si fue un poco la cabeza veo otro pato ¿sí? ¿cómo se llaman estos patos? ¿los patos que tienen algo como la frente? no sé y sacando la lengua sí, sí eso si miras un poco de lado también parece como hay una nube que tiene un coro que al dibujo de serpiente hay una nube que tiene forma de corazón pico bueno, es cierto a ver si que era la cabeza bien es verdad un corazón que por desgracia se está ya no hay corazón se está haciendo un poco por el pobre pero ahí hay otra que tiene muchas formas de un corazón un corazón cocho pero un corazón bueno lo importante es que tenga el corazón bueno, una nube que tiene forma de cráneo de gato tenemos uno encima una nube encima que parece una zarpa plan está al lado de el montón de estrellas hay un montón de estrellas creo que hay un montón de estrellas un montón ya no hay zarpa se hizo mierda yo estoy viendo como una especie de tigre en el cielo ¿de qué? de tigre hecho con con contactos con nubes de visitadas ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? claro, un tigre en el cielo del lago en una barca diciendo que diciendo qué forma veíamos en las nubecitas en mitad de una barca viendo el atardecer y luego toda la noche juntos y en el proceso estábamos viendo las nubecitas las nubecitas ¿cómo tiene que ser? no, se fue está me esticando las patas Arniss, también tiene brazos evolucionando ay, se está rompiendo le rompieron el corazón hay un corazón propio otro más bueno eso sí el lo que antes era un gusano serpiente ¿qué más? pato un gusano serpiente pato ahora ahora se está convirtiendo en lo que creo que es una nube de tormenta sí yo también lo creo creo que estar en el agua durante una tormenta no es bueno sí sí que sí vamos a ver si no lo sabía vale no pasa nada no pasa nada ya qué sol te estaba dando un abrazo ya pero es que yo ahora como que está mucho fue yo y te amo te amo chico como me dijiste tú antes era con era con fuerza claro claro yo te pegué y te dije te quiero bueno bueno yo también puedo hacer eso te quiero ahora ahora eso sí eso presiento que si me voy a sentar ahora te voy a dar otro abrazo no sé por qué vale eso a ver qué perfecto uy vale que buena fiesta de repente literalmente ahora la pregunta del millón ¿de qué? a ver pregunta del millón ¿de? ¿dónde coño tengo que dejar el disco? puedo ver un gran recogido tienes que espantar al barco ¿sabes lo que te quiero decir? el barco fuera tiene que ser el tejo eso ahora me pongo a gritar el barco no pasa nada vale es que a mí en ningún momento me han puesto ahí recoger ¿sabes lo que te quiero decir? sí vale te voy a dejar aquí voy a investigar desde aquí espérate un saltito van a ver saltito tío eso es verdad a ver ¿puedo? ¿podré? ¿se puede? soy todo un profesional ¿no hay ni un sheriff? buenas pues buenas preguntas antes los hemos visto pero se fueron rápido y no sé por qué de todos modos ¿qué ocurre? que me llevo bien con ellos y ¿tienen algo de...? no, nada quería consultarlo nomás ah, vale lo digo porque para muy malas puede comentar a mí y se lo comento luego no, no vale, vale, vale usted es médico, ¿no? sí ¿a cuánto está vendiendo? ¿usted vende las pociones? yo personalmente no suelo venderlas pero sí les puedo hacer precio obviamente ¿cómo, cómo? yo personalmente no suelo venderlas porque me gusta estar presente ayudando a la gente gratuitamente pero sí puedo hacer precio claro ¿y a cuántas más o menos están vendiendo? ¿cuál? porque tengo varias la de para recuperarte ¿tú de la enfermedad? claro sí más que todo para la enfermedad vale, 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 vale a ver espera un segundo hago precio y y hago para no perder por favor sí, sí y así no pierdo dinero yo y no pagas tú de más ya porque sí que es cierto que mi jefa lo está vendiendo a un precio pero personalmente se lo voy a dejar un poquito más barato gracias a dos vale vale haciendo un cálculo rápido si no me equivoco hablando con el señor del trabajo me da recursos por 10 dólares se me da para dos tónicos pues ¿qué le parece por la mitad de precio de lo normal? por 5 ya, está bien vale pues cométeme cuánto cuánto quiere o otro día eso ya como vea siempre estoy por aquí todos los días ya, pero ahí no tienen ninguna para darme porque estoy enfermo ah para eso tengo algo mejor no se preocupe no le voy a cobrar por esto de verdad y encima está muy muy rico vale tome esto y no se preocupe el agua ya se la doy yo se lo tiene que meter en la boca y beber de hecho ahí está exactamente por eso es por lo que por lo que quise hablar porque o sea yo doy un poco de medicina más no tan médico convencional ¿sabes? y como sé que hay gente que joder el tema de la naturaleza y demás pues me hubiese gustado compartir también con ustedes como dijo no le escuché disculpe que exactamente por eso es por lo que me hubiese gustado contactar con con ustedes para para saber más de su cultura saber un poco más de de ustedes en general vale trágase de eso y se encontrará mucho mejor de hecho si quiere si quiere puedo llevarlo a si quiere puedo llevarlo donde estamos todos nosotros si te gusta para que conozca a todos ah pues a ver si si se puede venir también la chica que vengan que vengan todos vale si 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 yo voy tengo al caballo un poco más de acción tengo que ir un momentito al establo ah vale si si no te preocupes si es que está desobediente voy a vale si ya vamos te llevo yo te llevo vale luna te espero en el establo ok ok su amiga se llama luna blad ¿no? exactamente yo también tengo una amiga que se llama luna ¿ah si? ahora se la voy a presentar ¿ah? y también y también y también tiene caballos ¿ah? muy buenos caballos vamos para que para presentárselo es que ya ya le digo la última vez me pasé por Struberry pensando que era ahí donde estaban ¿y usted no necesita armas? de hecho de hecho estoy buscando un fusil ya yo le puedo fabricar cualquier tipo de arma que usted desee usted la busca en 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 catálogo y me dice cual quiere que yo yo se la preparo ¿no? muchas gracias pues ya le digo sobre todo pues ayudar porque me he dado cuenta que hay gente un poco un poco no sé decirlo no sé decirlo o sea cualquier problema médico cualquier ayuda pueden contactar conmigo y yo sin ánimo de lucro hoy y ningún problema perfecto de hecho lo voy a llevar a nuestro pueblo donde estamos todos nosotros para que si es que alguien necesita curación algo usted lo pueda tratar ahora listo ya está vamos por aquí vamos por allá esperemos que estén ahí probablemente que sí puede saber usted es el médico del pueblo usted que se dedica eh sí soy el médico ingeniero del condado prácticamente porque voy visitando todos los sitios que puedo ayudando estoy en estoy en Blackwater he ido a Armadillo he ayudado a Valentine hasta Armadillo pero Armadillo es que hay una plaga acá estoy armadillo y me enfermo sí de hecho tenga cuidado con esa plaga vaya con la con la nariz tapada porque la cosa se salió de control pero bueno al final es ayudar claro es una buena labor en mi pueblo yo soy armero por ejemplo muy útil también conoce el otro establo el establo de Starberry pasé por delante pasé por delante la vez que fui para allá me encontré con una chica y un chico pero no no me hablaron no sé si es que había es que también para hablar tienes que gritar a veces para que me puedan escuchar ya 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 no o sea están hablando alto y hablaron entre ellos y se fueron y fue como sí que raro de repente no están escuchando seguramente o sea es lo primero que pensé yo siempre trato de levantar mi voz a 15 metros si yo yo cuando voy a caballo a 15 cuando voy andando a 8 que es lo normal ay ay porque porque si no es que no te escucha nadie pues ya le digo sobre todo con el tema de la medicina pues también se gana bien de dinero así que si necesitan cualquier cosa no pueden te lo juro vale vale ok que no te ¿Tranquilos? ¿Tranquilos? ¿No? Hay tiros, hay tiros Un ratito, un ratito Tenemos arriba un visitante